Estoy muy contenta de que me haya nominado, de que me haya reconocido la labor. Es una labor con mucho cariño para ayudar a la gente. Hemos apoyado con ropa, con alimentos. Se siente muy bonito que la gente lo reconozca. Nosotros hacemos el bien para la humanidad. ¿Qué opina de la política de Estado de México, sobre todo de Enrique Peña Nieto, con este programa de Sin Hambre, que muchos señalan que es una copia de lo que hizo? Lula da Silva en Brasil. Bueno, yo pienso que las cosas cuando son para ayudar al pueblo son buenas. Es muy bueno apoyar a la gente, darle de comer, darle apoyo para trabajar. Todos los programas que sean para apoyar a la nación, al pueblo, son muy buenos. Nosotros también ayudamos y nosotros lo hacemos sin... No tenemos partido político, no tenemos religión y tampoco tememos credo ni raza social. Nosotros ayudamos sin mirar a quién. ¿Me podrías decir algo sobre tu trabajo en este entero? ¿Qué haces tú? Bueno, en realidad, lo único que hago es ayudar a la gente. Como embajadora, llevo el bien a las demás comunidades. Apoyo a la gente con dinero, con comida, con viáticos. La gente que me necesita. Yo no tengo la obligación de nada, más que nada, todo es voluntario. Son con mis recursos y con recursos de muchos empresarios, de artistas, de gente que le gusta ayudar. Y lo que queremos es un mundo mejor, evolucionar como seres humanos. En México y en América, en casi todo el continente americano, se ha hablado mucho de que han llegado gobiernos populistas. ¿Cuál es el límite entre ayudar a la gente y ser un gobierno populista? Yo pienso que cuando ayudas a la gente, te vuelves un salvador de la humanidad. Ayudas a la gente, ayudas, te vuelves un héroe. Y la gente que ayude, no importa de qué partido sea, siempre y cuando ayuden a la gente, están convirtiéndose en héroes. Anónimos unos, otros voluntarios. En mi caso, lo hago porque me gusta. Yo he tenido una vida feliz y lo único que quiero es hacer feliz a la demás gente. Pero ¿cuál sería el límite entre ayudar a la gente y el populismo de un gobernador? No sé exactamente, la palabra no la entiendo mucho, pero no, yo no sabría qué decirte, pero pienso que la ayuda a otros debe ser reconocida. Porque no toda la gente ayuda. Somos pocos los que ayudamos. En realidad, la gente que realmente quiere un bien común, deben unirse. Unirse y hacer el bien sin mirar a quién. Y ver a las personas que hablen mal de otras, no hacerles caso. Simplemente, si son personas que hacen una buena labor, que se la reconozca. Ahora que viene el Papa Francisco, ¿piensas que es por política, algo de política o simplemente es para aquí? Pues yo pienso que el 90% de las personas en México son católicas. Así que yo pienso que es con fines religiosos. La gente común, ¿cómo se puede unir a esta causa? Sí, mira, si alguno de ustedes como reporteros quiere seguirnos, irnos a apoyar, a dar comida, alimento, vestido, todo lo que nosotros repartimos están invitados. Nosotros ponemos los alimentos, la comida, el vestido, las cosas y los recursos para que ustedes también nos acompañen a entregar todo esto a las comunidades más necesitadas. Pero la gente que se quiera unir, ¿dónde se puede dirigir con ustedes? Se puede unir en www.embajadora.unesco.wfuka.org Yo soy embajadora de UNESCO, WFUKA, que se refiere a la Federación Mundial de Clubs y Asociaciones UNESCO. Nuestro sitio web está en la India y ustedes pueden solicitar información de nosotros en www.unesco.wfuka.org Pues enhorabuena, un galardón muy merecido. Gracias, muy amable.